Luz para toda mi gente humilde, de parte del orgullo de Valenciana Como olvidarme de todo, lo que viví yo en mi infancia Con mi padre trabajando, siempre con una esperanza El levantarme en cosecha, para llevarla a mi casa Aunque está ausente y muy lejos, recuerdo aquel mi ranchito Pues no teníamos dinero, pero se vivía bonito En vez de trocar a un burro, para acarrear el maicito Que tristeza dejar mi ranchito, donde los cerros a pie crucé Y mis padres también se quedaron, pero en mi corazón los tendré Y saludos desde Michoacán No me avergüenzo de nada, pues la pobreza no es mala Aquí nadie es más que nadie, como se pierde se gana Hay que vivir el presente, y Dios dirá pa' mañana ¿Cuántos recuerdos quedaron? De mis tazón y raíces, si vienes de gente humilde Créeme que somos felices, aunque tengamos un taco Y mi Dios que nos bendice Que tristeza dejar mi ranchito, donde los cerros a pie crucé Y mis padres también se quedaron, pero en mi corazón los tendré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!